Para enseñarle una gran lección a Jonás y al final él pudo hacer lo que Dios le mandó, quisiera. Así pues, esta historia nos trae una gran lección para todos, de obedecer a lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Entonces, para una gloria de Dios, le vamos a cantar la historia de Jonás. Ahora ponga mucha atención, acorda de Dios su Señor, se le pidió felicidad, la palabra de Dios, siempre es libre de agua. Hay una nariz muy grande que salió para también, salgó al barco, subió, perdón, así fue la ley, es capaz de la presencia de Dios. Más que el mar levantó, una gente en el mar, hubo nada de pensar, los mañeros llamaban, caló la función, sentía el miedo y temor. Todos ateorizaron, echaron la fuente, la suerte ganó el honor, tomaron puestos a morir, luego paró al fondo del mar. ¿Los niños la conocen? Y vino un pez, grande, muy grande, se lo trajo, si se lo trajo. Porque Jolás no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez grande, muy grande y se lo trajo y se lo trajo. Porque olas, no poder decir sobre la palabra de Dios. Olas, oh, no, a tu paz, desde el tiempo y desde el tiempo. Le pago a la vista, el amor, marchó con voz de la paz. Son tres tres años, pero que no bendí. Al ver, yo, a remonar, a repetir a otra mamá. Tenía otra oportunidad, con su poder ordenó, de la vez lo olvidó. Y vino un pez, grande, muy grande, y se los trajo, y se los pagó. Porque gola, no obedeció la palabra de Dios, y vino un pez, grande, muy grande, y se los trajo, y se los pagó. Porque gola, no obedeció la palabra de Dios. Y vino un pez, grande, muy grande, y se los trajo, y se los trajo. Porque gola, no obedeció la palabra de Dios.